¡Hola amigos! ¡Miren donde estoy! ¡Dejadme salir! Hoy les traigo una receta de fantasía. Una tarta espera de nieve. ¡Vamos con ello! Bueno amigos, el primero paso que vamos a hacer, vamos a hacer un bizcocho y lo voy a hacer tamaño XXL. Tengo un molde bastante grande, así que lo voy a hacer grande. Bueno amigos, vamos con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 6 huevos, 360 gramos de azúcar, 320 mililitros de leche, 320 mililitros de aceite de girasol, medio kilo de harina, 5 cucharaditas de polvo de hornear de Royal, 2 cucharaditas de esencia de vainilla y una pizca de sal. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner los 6 huevos en la máquina y los vamos a batir. Los vamos a batir durante 5 minutos, 6 minutos aproximadamente, hasta que estén bien aireados. Una vez que tenemos los huevos con bastante aire, le vamos a agregar el azúcar y vamos a seguir batiendo por 2 minutos más. Hasta que se incorpore bien el azúcar. Le voy a incorporar el aceite, la esencia de vainilla y la leche. Ahora le voy a agregar la harina que lo tengo previamente tamizado, le voy a agregar el polvo Royal también y la pizca de sal. Ahora lo pondremos en el molde. Y lo llevamos a horno a 180 grados. El tiempo se los digo después. Bueno amigos, el siguiente paso es hacer una masa de galletas para hacer nuestra casita que va a ir dentro de la esfera. Para hacer la masa de galletas vamos a necesitar 350 gramos de harina de bizcocho, 80 gramos de mantequilla, 1 huevo, 100 gramos de miel, 60 gramos de azúcar moreno, media cucharadita de sal, una cucharadita de canela y una cucharadita de jengibre moreno. Comenzamos. Ponemos en la máquina la mantequilla con el azúcar. Y lo ponemos a batir. Ahora le agregamos el huevo y la miel. Y continuamos batiendo. Una vez que tengamos esos ingredientes incorporados le vamos a agregar la harina y las espesas. Vamos a fertilizar. Vale, incorporamos todos los ingredientes, amasamos la masa hasta que nos quede así toda homogénea y la vamos a cubrir con piel y guardar en la nevera durante una hora. Vale, ahora lo que voy a hacer es tirar la masa de las galletas. Vale, aquí tengo la masa estirada y voy a recortar el molde que hice para la casita de galletas. Aquí tengo las piezas que van a hacer de la pequeña casa del jengibre. Ahora lo que voy a hacer es meter 20 minutos en la nevera y luego al horno. Volvemos cuando esté hecho. Bueno amigos, les muestro cómo me quedó lo que va a ser la casita. Me puse ositos de caramelo para que se derritan y queden como si fuera una livriera. Y estas las voy a decorar un poquito con un glacer real. Así que ahora voy a hacer el glacer real para hacer nuestro pinito y decorar la casita. Bueno, los ingredientes para el glacer real son una clara de huevo, 250 gramos de azúcar glass y 7 u 8 gotitas de limón. Entonces lo que vamos a hacer es meter la clara de huevo a batir. Le vamos a agregar 3 o 4 cucharadas de azúcar. Empezamos a batir. Le vamos a incorporar las cositas de limón. Y ahora le voy a ir incorporando el resto de la azúcar. Aquí me hice una mini manguita de glacer real y voy a decorar un poquito la casita. Voy a hacer aquí un besito. Vale, aquí tengo ya la parte de las casitas, voy a dejar que se seque bien. Y voy a agarrar un poquito de glacer real y lo voy a teñir de verde para hacer el pinito. Y ahora con el glacer real verde vamos a hacer el pinito. Y ahora le vamos a poner un candajito. Y ahora le vamos a poner un candajito. Ya tenemos un arbolito. Que chulo, ¿no? Y voy a hacer otro. Bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer es armar la casita. Aquí tengo las piezas. Voy a empezar con esta. Le voy a poner un poco de cemento. Y me voy a ayudar con esto para mantenerlo parado. Bueno amigos, ahora lo que voy a hacer va a ser el muñeco de nieve. Para eso, he desmilgado unas galletas de la misma masa que hemos hecho en la casita. Le voy a poner un poquito de dulce de leche. Y vamos a hacer las pelotitas. Una vez que tengamos humedecido la masa con el dulce de leche, vamos a proceder a hacer dos pelotitas. La base primero más grande y la cabecita más pequeña. Entonces hacemos la esfera que va a hacer el cuerpo. Y una esfera más pequeña para la cabecita. Y nos queda así. Pero ahora la ponemos a enfriar y vamos con la tarta. Bueno amigos, aquí tengo el bizcocho que ya lo dividí en dos. Lo voy a rellenar de nata montada y con fresas. Las fresas le puse un poquito de azúcar para que suelte el zumo. Ya soltaron el juguito ese rico. Así que voy a poner la nata a montar. Pongo la nata a montar y luego le agrego unas dos cucharadas de azúcar para que le guste dulce. Bueno, si no les gusta muy dulce, pueden hacer simplemente la nata montada y ya. Bueno amigos, una vez que tengamos la nata montada, procedemos a hacer la tarta. Con el juguito hermoso, riquísimo que nos quedó de la fresa, vamos a humedecer nuestra tarta. Tanto de abajo como de arriba. Entonces pondré nata, me relleno. Miren que delicia. Y pondré las fresas. Con las manos muy limpias, con las farcadinas fresas. Vale, una vez que tengamos toda la fresa por toda la tarta, la voy a poner por encima un poquito más de nata. Una vez que tengamos echada la nata a la fresa, le vamos a poner la parte de arriba. Con cuidado. Y vamos a cubrir todo con nata. Como verán, le puse toda la nata. No lo hice lisito porque necesito bastante nata para cuando ponga la casita y los arbolitos se mantenga. Entonces le dejé ir en forma irregular arriba. Y ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar por todo, para simular la nieve, el coco rallado. Así que con paciencia. Bueno, por arriba es fácil, pero luego los costaditos. Todo con coco. Volvemos cuando lo tenga listo. Bueno amigos, vamos por la parte ya casi final. Aquí tengo fondant para recubrir mi muñeco de nieve. Entonces vamos a cubrir la pelotita, las dos pelotitas con fondant blanco, para que nos quede nuestro muñequito de nieve. Aquí tenemos nuestras dos pelotitas. Pero le vamos a hacer una bufanda roja, así que agarramos un poquito de fondant. Bueno amigos, aquí tenemos a nuestro copo de nieve. ¿Qué nombre tiene? Chonchi. Ah, chonchilito. Chonchi. Está de buen ver el chonchilito. Pues bueno, vamos a armar nuestra presentación final. Venga, vamos. Hasta pronto, tramo final. Chonchilito, nos vemos. Bueno amigos, les cuento. Para hacer esto tuve que llamar al científico loco. Ahora les voy a dejar el vídeo del científico loco, porque yo no fui capaz de hacerlo bien. Hola amigos de la Chonchi House. Para este, me ha pedido ayuda Sandra, ya que esta parte la hemos probado y parece que se nos resiste. Lo que vamos a hacer es hidratar la gelatina en agua fría. Como ven, ya tenemos preparado aquí el globo. Tenemos escurrida la gelatina, le hemos quitado el agua y le hemos agregado un poquitín de agua simplemente. Y ahora la vamos a dejar al baño maría. Vamos con ello. Vamos con ello. Tira más para abajo. Y aquí tenemos tres, los cuales no salieron del todo correcto. No se acaba de coger por todas las partes. Y ahora él, bueno. Así que vamos a ver como nos queda este. Y roguemos, crucemos los dedos de que salga bien. Voy a sacar estos broches que le puse. Y lo voy a pinchar. Cuidado que puede explotar. Y tenemos aquí a Furizvaco. Tengo miedo, Chonchi, tengo miedo. Vamos allá amigos. No, tengo miedo. En directo, desde Chonchi House. Tengo miedo, chicos. Vamos. Ha salido bien. Se está desinflando el globo. Y ahora vamos a ver la magia de lo que se ha hecho. A ver si queda correctamente o no. Ahora se lo enseñamos. Y amigos, aquí tenemos nuestra esfera. Vamos a armar la tarta. No salió del todo espectacular, pero sí salió. Está lograda, ¿eh? Está lograda. Vamos a ver el final. Vamos con el montaje. Montaje final, chicos. Vamos a poner nuestra tarta. Bueno, amigos. Esta es nuestra esfera de fantasía, esfera navideña. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. Y les deseamos desde aquí, desde Chonchi House, a todos un amor, muy feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Adiós. 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 Miren qué monada. Nuestro ombrecito de nieve, nuestros pinos de corabos. Gracias por ver el video.